Bueno, volvemos a la Argentina, vamos a ir a otra historia que queremos contarte y que tiene que ver con la incertidumbre que hay en la Argentina económica y política y que provoca situaciones como estas, que haya que pagar en dólares las vacaciones. El que tenga la posibilidad de tener un ahorro y poder descansar este verano ya tiene que pensar en cifras para lo que es el turismo en dólares, como esta publicación que estamos mostrando, que es un ejemplo, ahí dice valor por semana antes del 23 de diciembre, después del 23 de diciembre, 2.700 dólares una semana, una cabaña para 4 personas, como muestra la imagen con la reserva de la cabaña que te incluye el desayuno, el servicio de limpieza, blanquería, UEFA y bueno, todos los servicios, pero que la tarifa está, como lo ves en pantalla, en dólares. Mirá, hice la cuenta a 755, ponele, creo que estaba un poquito más, es 1.661.000 pesos, 1.661.000 pesos por una semanita. Una semana. Sí, tomándolo a 755, el dólar blue. Tarifas que están pidiendo para este verano. Vamos a hablar con un especialista que es Rodrigo Sanz, que es martillero y que tiene información y detalles de además, como habitualmente, históricamente, se alquila en la costa atlántica. Gracias por estos minutos. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muchas gracias, buenas noches. Bueno, para los dos países es una novedad, por ahí para el sector es una obviedad, ¿no? ¿En qué te van a cobrar si no es en dólares en este momento de incertidumbre, María Rodrigo? Mirá, todo depende y yo insisto con... Creo que es una cuestión de oferta y demanda. Digamos, en esta publicidad que están sacando ustedes o esta referencia de la propuesta del alquiler de esta semana, es en un balneario en la zona de Chapalmalal, que tanto ha crecido post-pandemia con el turismo ABC1 dedicado más al surf. Tienen 10, 12 cabañas y un restaurante y son cabañas que están sobre el mar. Entonces, yo creo que va a haber 10, 12 personas por semana en la Argentina que puedan pagar esos importes en un lugar que se puso muy de moda, en la zona de Chapalmalal. Yo tengo la oficina cerca de frente a la Plaza Colón, en la zona del centro de la ciudad de Mar del Plata, Plaza Colón, centro, la zona de Güemes. Y todos los departamentos que tenemos ahí, por ejemplo, este que está mostrando ahora, son departamentos dedicados más a la clase trabajadora de la Argentina. Entonces, creemos que los valores no se van a poder dolarizar porque no los van a poder pagar. Y tiene que ver también con la oferta que tenemos. Si te decía que ahí había 12 cabañas, ¿cómo no va a haber 12 argentinos? Pero, Rodrigo, si alguien te adquira hoy un departamento para el verano, ¿vos lo adquirás en pesos y yo te lo pago en enero? Todavía no empezamos. No tenemos los valores de referencia que recién los vamos a tener para la semana que viene. Es una temporada que viene lenta por cuestiones obvias. Es muy difícil poner el precio si no sabemos cuánto va a estar la leche en enero. Es también decir cuánto va a estar un alquiler. Y cómo hacer para no perjudicar ni al propietario ni al inquilino, en lugar de las inmobiliarias, es la intermediación. Vamos a estar mediando en eso. A ver qué idea se le ocurre ahí a la mesa para decir cómo hacemos para congelar precios, para ser justos con unos, con el otro. Es cierto que Mar del Plata tiene la característica de tener propiedades o alquiler para todos los sectores. Barato, medio, alto. Pero el tema es que no importa si es chiquito, mediano o grande, lo que alquiles. El tema es que no hay precio. O el precio está en dólares más, ya que después vos lo cobres en pesos. Digo, ¿vos creés que va a ser un verano con tarifas iguales o superiores a la del verano pasado? Bueno, van a ser superiores porque vamos a tener la inflación como todo fue superior. Creo que el salario de todos ahí hará aumentado en base al seguimiento de la inflación. Entonces, estimo que los valores van a ser acordes a lo que se alquiló el año pasado y subiéndole el importe inflacionario. No vamos a tener otra novedad. Hay que tener en cuenta que la ciudad de Mar del Plata tiene la oferta más grande de la costa atlántica, con lo cual tenemos asegurado desde el sector el precio más acorde de la costa atlántica. En otras localidades más chicas y más exclusivas de la costa están pidiendo dólares, pero ya lo hacían el año pasado. A nosotros nos complica porque nuestros clientes de Tucumán van a venir y van a querer pagar en pesos. Son gente trabajadora que viene y paga en pesos. Podremos tener algún cliente que tenga un ingenio en Tucumán y que esté acostumbrado a alquilar en ABC1 o en una casa en los troncos. Y eso sabrá cómo pagarlo en dólares, como el año pasado. No hay una novedad en eso. Creo que lo que genera incertidumbre es este proceso que vamos a vivir en unos días, que son las elecciones, y que no se pongan de acuerdo en el camino que va a tener nuestra economía. Bueno, claramente cuando hay crisis económica a la costa le va bien, ¿no? Porque la gente tiene el temor de viajar al exterior, de decir no me quiero endeudar, la tarjeta no funciona porque los bancos no te dan crédito. Entonces tampoco podés pensar hoy un viaje al exterior si no tenés ni siquiera tarjeta de crédito para poder viajar. No hay cuotas. Obviamente hay un montón de dificultades para salir del país que las ha impuesto el gobierno con toda contundencia y claridad. Eso beneficia, obviamente, al movimiento en la costa turística y por eso tenemos cifras récord de turistas. Ahora, el tema es, Rodrigo, la magnitud de la crisis de este verano porque la situación es peor que la del año pasado y una cosa es que no puedas viajar al exterior y que ahora tampoco puedas hacer un viaje a la costa porque los precios, no solamente del alquiler de la propiedad, sino de los consumos gastronómicos, no sé, los servicios en la playa y demás, tengan una suba que se haga imposible, o sea, por encima incluso de la inflación. Mirá, vos dijiste bien recién la ciudad de Mar del Plata tiene presupuestos para todos los bolsillos. La situación económica golpea a todo el país. Nosotros no somos ajenos a tener esa información. Las plazas extrahoteleras, la cantidad de camas para ofrecer en alquiler, superan los 300.000 camas. Eso va a ser una presión en la oferta suficiente como para que los valores sean acordes. Si nos equivocamos, si yo saco propiedades con valores equivocados, apretás dos botones y vas a la propiedad de al lado, que si está en pesos, está en el valor adecuado, vas y la alquilás. Hay mucha oferta. Eso beneficia al consumidor. Pelea, no solamente por la belleza, por los 47 kilómetros de costa, por su geografía, por la nocturnidad, la gastronomía, sino que tenemos una oferta increíble de propiedades, lo que hace que se pueda mantener acotado el precio. Rodrigo, ¿cómo se fijan los precios de los alquileres? Ustedes tienen propietarios que todos los años les dan los departamentos en alquiler, lo charlan con ellos, a veces tratan de bajarle y dicen no, mira, te estás haciendo muy arriba. Nosotros tenemos un colegio profesional muy activo desde hace muchos años, que acostumbramos a tener una reunión en la previa, estamos en las vísperas de eso. Generalmente es un poco más temprano, suceden esas reuniones en el mes de septiembre y ya para esta altura ya se dio la conferencia de precios y ya se dieron los valores de asesoramiento, que se dice desde el Colegio de Oblaboración, de referencia. Bueno, eso va a ocurrir la próxima semana y seguramente hacia el fin de semana o los siguientes días de octubre, alrededor del 10, se va a juntar a la prensa y se van a salir a dar los valores de referencia de manera institucional. Ahora, desde lo particular, desde lo profesional de mi oficina, estimo que uno, en estos momentos, que tenemos los últimos 4 o 5 años bastante complicados en la temporada, no es que tenemos temporadas exitosas y que explotan, si bien la cantidad de turismo que recibe la ciudad es muy importante, se gasta menos, que no llega a cubrir la cantidad de ofertas, entonces quedan unidades desocupadas, no es como en otros años que por ahí lo que decíamos, la cama caliente, que salía uno y entraba otro, ¿no? Entonces, vamos a salir con los precios en unos días, mi visión, en lo personal, es que los valores del alquiler van a estar acompañando la inflación y tenemos coeficientes actualizados que da el Estado a través del INDEC con el IPC, por ejemplo, entonces decimos, bueno, hubo un 120% de inflación, el año pasado es un departamento donde se alquiló en 20.000 pesos, saldrá a 44.000 pesos. Y bueno, ese será el valor acorde. La hora, 44.000 pesos la hora. No, no, depende, si es un departamento ultra exclusivo, puede llegar a ser, Claro. No, 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 en Mar del Plata es la zona que yo me muevo en el centro, ese tipo de departamento es un departamento que está con esa vista de la plaza, un departamento de dos ambientes muy buenos, pudo haberse alquilado la temporada pasada en ese precio. Siempre, creo que el año pasado salimos con departamentos de un ambiente alrededor de los 10, 11.000 pesos y si eso le sumamos el 120, serán 25.000, 24, 23, una cosa así, no tengo la calculadora. Eso por la semana. Los listados por día, por día. Sí, buscá alojamiento en cualquier lugar del mundo y vas a ver que salir de Buenos Aires, lo mismo que en gastronomía, ojo que en la ciudad de Mar del Plata le compite mucho en gastronomía y si vas a comer a un restaurante bueno en Buenos Aires vas a gastar mucho más que lo que gastás en un restaurante bueno en Mar del Plata. Entonces, vamos a competir en todos los rubros con muy buenos precios y muy buenas ofertas. Gracias, Rodrigo, por estos minutos. Gracias por contar dar tu opinión y tu información. Gracias. Un saludo, buenas noches. Bueno, ahí está. porque uno se marea con los números. Lo mío fue espontáneo, realmente pensé en la semana. Cuando lo pensás no es imposible. Es una estupidez lo que dije. No, no, claro. Es que no sabés. Cuando dijo 40 mil pesos, claro, primero dije bueno en la semana. Es que la velocidad que tiene la inflación Favra es impactante. ¿Cómo pensás que las cosas aumentan de un año a otro más del doble? pero te pasan esas cosas que te confundan. Sí, sí, sí. Absolutamente.